Buenas noches, la mejor televisión se hace cuando las cámaras estén apagadas. La invitada ha hecho un chiste que, bueno, yo hace 10 minutos era periodista y ahora no sé qué es. Ahora no saben qué eres. Vamos a empezar ya. Fue la gitana Cruz Enrique Lagardere, fue la niña Charito en Sol de Batey. Pero lo más importante, y esto lo digo con toda seriedad, para nosotros es que durante años fue parte de la familia cubana y de la historia de la televisión en Cuba y de la cultura en Cuba. Fue y sigue siendo, aunque en la otra orilla, alguien o algunos intenten negarlo. Susana Pérez, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, después hablar de esos chistes que están... Te presento a Bernardo Jurado. Susana, un grato placer. Con Tertulio. Hoy estoy muy feliz. Hoy estoy muy feliz porque hoy es VHS. ¿Qué quiere decir VHS? Viernes de hotel y sexo. Se da para ti. Cuando yo tengo un proyecto de vida como el que yo tengo con mi mujer casada a 25 años y es la única mujer que miro y disfruto, no hay VHS para mí. Anota eso ahí, Laura. Ella está aquí en el estudio. Está en el estudio. Vamos a anotar. Amaro, anótame esos puntos. No, y lo he dicho por la obra que Susana estrena en pocas horas. Pero además que tenga cuidado porque ahí pueden empezar las adicciones. Y no solamente eso. Me consta que Laura es cinta negra en carácter. Hablando de adicciones, me ha servido la mesa como Dios manda. Hoy la noticia, obviamente, del día no ha sido el plan salvacazas del presidente Obama. Tampoco fue la preocupación de Rusia por el programa nuclear de Irán. No, señor. La noticia del día, obviamente, ha sido el mea culpa de Tiger Woods. Esta mañana América se despertaba con eso. La gente no sabe si realmente ha sido de verdad, de corazón, o sea, ha sido una impostación. Está buscando publicidad. Pero toda América hoy se despertó y toda América está hablando hoy, todavía hasta ahora, del mea culpa del señor Tiger Woods. Bueno, yo tengo tres cosas que decir de Tiger. ¿Tienes algo que decir? Vamos a ver primero la disculpa para yo poder desarrollar. No es que yo te... No digo que Tiger Woods tenga mejores palos de golf que los tuyos, pero es el protagonista de la nota. Puedes, por favor. I was unfaithful. I had affairs. I cheated. What I did is not acceptable. And I am the only person to blame. Ahí lo tienen. Él pidió disculpas hasta a su sombra. El pobre dijo que volvería a jugar, pero no precisó cuándo. Y al final abrazó a su madre, que lo acogió como el hijo pródigo que regresa. ¿Mea culpa real o publicidad? Mira, eso... Yo creo que nadie lo puede saber con seguridad. Solamente él lo que está sintiendo. No, a mí me pareció sincero. A mí me pareció muy sincero. Me pareció que estaba emocionado. Tiene que ser muy duro para una persona tan famosa, además con el aprecio que le tienen todos los amantes del golf. O sea, ser un ídolo y de pronto pararte ante millones y millones de personas a pedir disculpas. Además lo hizo con humildad, lo hizo con sinceridad. Pero, Susana, yo pienso que es un mal manejo propagandístico de la situación. En primer lugar, yo admiro muchísimo a Tiger Good por esa capacidad gerencial de poder, con éxito, gerenciar 14 amoríos a la vez. Entonces, lanza los espejuelos. Sí, sí, quítate los espejuelos para hablar. Claro. Como Dios manda, ahora empieza el programa. Ahora sí. Ahora sí. Pero él se estaba disculpando de alguna manera con un mea culpa. Miren, señores, ustedes saben una cosa, que la infidelidad no es un problema de dos, es un problema de tres. Pero en este caso es un problema de 14. ¿Me explico por qué? Tú tienes una envidia y un resquemote. Rabia es lo que tengo. Rabia. Tú tienes un despecho. A esto le agregamos que el hombre ha hecho multimillones de dólares jugando golf, que me encanta jugar golf. Cada día es mejor golfista y yo cada día soy peor. Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Si el hombre tiene esa capacidad para mantener 14 huecos ocupados en su campo de golf, que dicen que son 18. Son 18. Es lo que me pasé, me pasé. Si no, si de verdad se puede hablar de adicción al sexo. Yo nunca he visto a un pelagato, a un pobre diablo... Que sea adicto al sexo. Que sea adicto al sexo. Solo las celebridades. Michael Douglas, bueno, mi cuñado, en algún momento dijo que era adicto al sexo y no es celebridad, pero es el único que ha tenido ese... Pero también te pones a pensar en el asedio que debe tener Tiger Woods de todas las mujeres, todas y cada una de las mujeres, que quieren tener, primero, cinco minutos de fama, diciendo, aunque no lo hagan público, porque lo hicieron público después, pero le dicen a la amiga... ¿Tú sabes quién pasé por las armas? Ah, Tiger Woods. ¿Tú sabes quién me mandó un mensaje? Sí. Tiger Woods. Porque si no, ¿qué sentido tiene que tú guardaras todos esos mensajes? Claro, alguien tiene que interrumpir. Camilo, hoy pasó algo increíble. Yo vi una entrevista de una actriz porno que dice haber estado, haber tenido relaciones sexuales con Tiger Woods, y estaba llorando a moco tendido, porque Tiger no la había nombrado en su discurso. Ah, ¿ves? Por Dios santo. Y ella se había retirado de su profesión de actriz porno. ¿Por qué él se lo había pedido? Bueno, eso es lo que dice ella. Y dice también que él la embarazó en dos oportunidades. Mira, todo eso se presta para cortar mucha tela. Susana Pérez, ¿tú estás casada cuántas veces? ¿Eh? ¿Cuántas veces estás casada? ¿No estábamos hablando de Tiger Woods? No, pero voy a ser más delicado todavía. ¿Tú has encontrado algún señor en tu vida sentimental que te diga que es adicto al sexo? Quiero decir, ¿tú crees en la adicción al sexo? No, yo no me he encontrado a nadie que diga que es adicto al sexo, porque esa es una fraseología, digamos, una determinación psicológica ahora, un estudio que se ha hecho de la adicción al sexo. Pero que han sido unos descarados, unos frescos y unos... ¡Ah, no! Eso sí, eso sí me lo he encontrado. Pero lo pregunto porque ahora, en las últimas horas, después del mea culpa de Tiger Woods, están apareciendo en la prensa, en todo el país... Una serie de patologías. Sí, no, y críticas sobre todo a la gente que ha hecho de la adicción al sexo una especie de ícono de la cultura popular. Están hablando de la patologización de ciertas... De lo ordinario. Adicciones, de conductas ordinarias, que es muy pop, muy de la cultura popular americana y mental, un síndrome a todo. Y se están preguntando si realmente la adicción al sexo que este hombre, o Michael Douglas, o las otras estrellas hablan, es realmente un padecimiento, o es parte de este circo en que vivimos, que todo tiene un síndrome. Es un circo, es un circo. Yo creo que es la justificación de la cara dura, ¿eh? No. Yo te siento respetuosamente con usted, profesora y maestra. No, de la cara dura en el sentido de decir, ay sí, pero es que no me pude contener, no pude aguantar. Eso se llama pulsión. La pulsión, en términos castellanos se llama pulsión. Susana tiene razón, lo de la cara dura. Claro. El estudio al que yo estoy refiriéndome habla exactamente de eso. Es la manera de pasar de victimario a víctima. Esa es la manera de pasar de victimario a víctima. Del pervertido o el pervertidor o el perverso al sufridor. Exacto. Entonces estamos justificando a Tiger Woods. Ay, gracias a Dios. Lo que estoy diciendo, qué asedio ha tenido él. Me encanta estar de acuerdo con usted. Qué asedio. Ay, mira, he tenido más suerte que él. La otra pregunta, después de lo que dijo Tiger Woods, ¿tú crees que los patrocinadores regresen? No, yo creo que sí. Las grandes firmas, todo. No, no, por supuesto. No hay nada mejor en América que una celebridad que se cae y se levanta. Y que pida perdón. Y que pida perdón con valentía. Con valentía. Y con punto honor. Yo creo que todo eso es una fama. Pues yo no creo en un cuento de lo de Tiger Woods. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la clínica donde él está, que parece un efficiency, en el norway de Miami. Ponga la foto, porque eso da pena. Ponga la foto. Mira, yo me merezco una clínica mejor que la Tiger Woods. Sin lugar a dudas. Yo soy un pelado. Él se está curando supuestamente en esa clínica, que da grima. Parece como una especie de campo de concentración. Parece un campo de concentración. Hombre, claro, si uno llega ahí, toda la libido se te enhibe, porque eso es un lugar donde no florece. Y con este frío, cuando va a orinar seguramente no se lo puede decir. No, de eso no hablo porque me huyo personalmente. Pero después, cuando llega a Las Vegas, entonces vuelve la cosa. Mira, yo no sé. Yo no sé. Debe estar muy mal de dinero el señor Tiger Woods cuando se ha metido a una clínica. No, la esposa va a recibir 300 millones. En definitiva, yo creo que también hay que tener un poco de piedad para nuestros congéneres en todos los sentidos, porque todos estamos expuestos también a caer en un síndrome de eso. Todos estamos en eBay. Estamos a la venta. Solamente estamos esperando un te quiero en el oído. Es así. Si lo dicen bien, pero vamos a pasar de tema. Voy a pasar de tema. Mira, esto que sigue, señores, es la imagen del machuque y la obstinación. Un vecino de Ohio, desesperado por la desatención de su banco y cuánta gente no está en esa situación, y sin saber qué hacer ante la amenaza de un desalojo, decidió derribar su casa. Se montó en un bulldozer y arrasó la casa. Así la estaba dejando. Y cuando vino la policía, vino todo el mundo y dijo, mi casa es mía, como decía Miravalles, ¿no? Mi casa es mía. Y dijo, no puedo más con los bancos, no puedo más con nada. Y ya, se llama Thomas Hopkins. Tiene un problema de concepto. Y si no es para mí, no es para nadie. Tiene un problema de concepto, porque esa casa no es del banco. Bueno, pero quiere decir, pero... Y va preso, va a ir preso. Pero tú te imaginas... Como mi carro no es mío, hasta que yo lo terminé de pagar. Pero tú te imaginas los años que a lo mejor ese hombre llevaba a pagar esa casa. Y la ilusión. Y la ilusión con que cada uno paga su mortgage para en algún momento tener una casa propia. Y se le multiplicó, se le multiplicó groseramente, ¿viste? Y de pronto decir, ya no tengo más casa, te tienes que ir en 24 horas, en 3 meses, en 15 días. Y dejar todo ese dinero que en definitiva hubiera sido preferible que estuviera en una renta. Sin lugar a dudas. Yo te digo algo. Y lo que pasa es que yo, desde que salí al exilio, vivo con plena conciencia de la muerte. Nada es mío. Y ese tipo de... Eso sí es una patología. Tomar un bulldozer y destrozarlo para que no lo tenga nadie. Hay veces que uno, a veces uno tiene unas ganas de tomar un bulldozer. Yo te cuento eso. ¿Habrá una clínica para estas cosas? Tiene que haberlas. Porque igual te inventan un síndrome. Y si no tiene una clínica, tiene unos calabozos. Sí, ese va a ir a un calabozo a curarse de esa patología. Bueno, pero se llama Thomas Hosky. Pero da mucha pena. Y ojalá que lo que el presidente Obama ha anunciado hoy, que lo anunció en Las Vegas, un nuevo plan salvacasa de 1.500 millones de dólares para los estados que más problemas tienen con los desalojos. Que aquí, ¿se han dado cuenta que no se usa en español al menos? La palabra es desalojo y son desalojos. No es ejecuciones hipotecarias, es desalojo. Porque lo tienen todo para la calle. Ojalá que el plan de Obama funcione. Nos vamos al corte con una pregunta que solo Susana Pérez puede responder. Y la va a responder obviamente el próximo viernes cuando debute. ¿Vale la pena en un matrimonio entrar en ese tipo de aventuras que tú prometes explicar en el teatro? De que yo te diga, Susana, ve por tu lado y yo voy por el mío y a ver qué pasa. ¿Vale la pena? No hables de ti ahora, vamos a publicidad. Y después venimos. Publicidad, Susana Pérez, el aplauso y las buenas noches más cordiales para hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!